Jorge daba algunos antecedentes de la encíclica. Nosotros que venimos de otro lado, yo también encuentro otro antecedente que lo veníamos charlando, que es el mensaje de Juan Perón en el año 72 a los pueblos y los gobiernos del mundo. Que encuentra puntos de contacto porque plantea una ecología humana, una ecología al servicio del desarrollo humano. Y plantea que uno de los problemas fundamentales del descontrol en el desarrollo económico de la humanidad es que la misma destrucción de la tierra atenta contra el desarrollo de la humanidad. Entonces, desde una perspectiva humanista, volver a poner al hombre y en 2019 al hombre y a la mujer en el centro de escena. Y digo desde una perspectiva humanista porque él decía al hombre en el año 72, hoy decir al hombre le falta la mitad de la humanidad. Entonces, poner al hombre y a la mujer en el centro de la escena y pensar cómo defendemos, protegemos, cuidarnos. El lugar en donde vivimos todos nos parece que es el tema. Significa convocar a todos, no es un grupo nada más, no es mirar para adentro, sino que es caminar juntos con este pueblo con el que compartimos la vida, la esperanza, el dolor, la lucha. ¡Viva! 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 Viva!